Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo y último vídeo de hoy Ya he subido 4, ¿vale? Desde el primer vídeo que he subido a las 6 de la mañana Hasta este, ¿vale? Así que hoy no voy a tener más vídeos y voy a decir que no Pero bueno, al fin han salido dos juegos de plus Quería subirlo al canal Ya que me ha pillado afuera Así que bueno, vamos a ver los que han metido Y vamos allá, vamos a ver Vale, aquí vemos que han metido Ojo, han metido el Shadow of the Colossus Un juegazo increíble, muy muy bueno Y el Sony Force O Force, o Force Como lo digáis cada uno, ¿vale? Es un muy buen juego también, ¿vale? Creo que hay un tercero, lo que pasa es que es de VR Y no lo han metido aquí, ¿vale? Pero bueno, un poco sin que acota Pero bueno, estos dos, ya os digo que el Shadow of the Colossus Es un juegazo increíble, ¿vale? Ya os digo, a lo mejor hay mucha gente que le guste, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, es increíble Y este juego de Sega, de Sony, también Así que vamos a ver un poquito de gameplay Bueno, pues no mucho más, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Vídeo muy cortito Y nada, si queréis que sigáis subiendo los juegos de Playstation Plus O de Playstation Now, que lo anunciará seguramente Esta semana, simplemente dejar un linkazo Que es sencillo Y suscribiros, ¿vale? Que es todo gratis Así que nada, muchísimas gracias por haber estado ahí Y nada, hasta la próxima Guapos y guapas Adiós Adiós Adiós